Y si se fijan tenemos una imagen, simplemente lo que se hizo se copió esta instrucción que nosotros vemos aquí del hub que yo se los dejé en el chat, se los dejo de nuevo si quieren para que obviamente no tengan que buscarlo, bien, ahí está, la otra página era labs, también creo que se las dejé pero en caso de, se las vuelvo a dejar ahí, la otra página, si es que quieren hacer las pruebas, es online, no hay nada comprometido, no tienen que instalar nada, que eso es lo bueno, bien. Y además de eso, bien, lo que les comentaba entonces necesitan simplemente una cuenta, bien, en el hub, bien, y fíjense que ya instalamos nuestra imagen, bien, tenemos una imagen, ahora lo que debemos hacer es esa imagen ejecutarla y para ejecutarla uno lee la documentación ahí, lee todo, bien, y principalmente uno podría ejecutar esto, bien, que es en este caso ejecuta el puerto 8080, esto va a ser online, así que no nos preocupamos de que el puerto haya un conflicto, bien, o en este caso si quiero administrarlo necesito este, yo recomiendo ese, bien, habilita los dos puertos, el puerto 4848 para la administración y el 8080 para ejecución, vale, entonces ese es el código, entonces lo voy a copiar yo, bien, aquí, y cuando lo pegue es importantísimo, bien, voy a hacer un clear para que... cuando ustedes lo peguen, bien, ahí, es importante que le coloquen, puede ser aquí, menos D, ¿por qué menos D? para que se ejecute detrás, bien, porque si ustedes no colocan ese menos D, les va a aparecer aquí mismo esta consola, miren, a pantalla completa, les va a aparecer la consola del payara, que es esa, bien, todo eso, entonces se va a ver feo, entonces, con el menos D lo que hacemos es que se ejecuta en segundo plano, bien, al terminar ese comando, bien, simplemente aquí damos un enter, bien, y eso es todo, bien, si se fijan se habilita un puerto 8080 y el 4848, vale, entonces esperamos un poquito porque está trabajando ahí, en realidad fue rápido el salto, pero está trabajando, fíjense que si yo pincho aquí, miren, tengo mi payara ejecutándose, en pequeños, ¿cuánto nos demoramos? nos demoramos un minuto, un minuto en tener arriba un servidor, vale, entonces esa es la ventaja, chiquillos, vale, entonces aquí me dice, quiere ir a la consola de administración, pero si se fijan, lo alcanzan a ver ahí en la parte inferior de abajo, dice localhost 2.4848, pero el localhost es de mi máquina, no la máquina online, entonces fíjense que aquí hay un guión 8080, entonces esto lo voy a cambiar aquí por un 4848, bien, 4848, que esa es la consola de administración, bien, la pinchamos, pum, nos dice que hay una advertencia, dice que la conexión no es privada, no me importa, voy a configuración avanzada y le digo continuar nomás, bien, y ahí está iniciando nuestro payara, vale, entonces, como nosotros tenemos, ¿se acuerdan que generamos el war? ¿cierto? lo vamos a generar de nuevo para que recuerden, bien, y obviamente me dice que si yo quiero ingresar a la consola de payara, me dice que el usuario y la clave es admin, ¿vale? entonces aquí simplemente colocamos admin, chuta, me equivoqué, admin, ¿vale? aquí está, quiero hacer la prueba si lo pueden ver ustedes, este mismo, la aplicación, bien, vamos a esperar a que inicie, mientras en el eclipse, simplemente lo que vamos a hacer aquí, vamos a generar nuevamente el war, ¿vale? entonces voy a ir a mi carpeta, creo que lo tenía acá, venta game, voy a borrar el hard que tenía, ¿vale? ahí está, ¿me escuchaban, cierto? ¿sí? ¿me están escuchando? no sé, ¿sí? y posteriormente a eso, generamos nuestro ya, bien, 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 chiquillos, pensé que están están comiendo todavía, ¿cierto? vamos a exportar un war, ¿bien? entonces lo voy a exportar y la vamos a dejar en la carpeta de Roman, ¿bien? ahí está, bien, ahí se generó, damos clic en finish ahí está, ¿bien? ahí está el war, lo tengo listo acá, ¿bien? ahora, una vez que tenemos eso, ¿bien? volvemos a nuestro Docker y fíjense, tengo ya mi payara listo, ¿bien? mi payara listo, sin instalar nada, tengo un Linux arriba con mi payara, ¿cierto? y obviamente vamos a enseñar aquí cómo subir la aplicación de una manera muy fácil, miren, aquí en payara fíjense que esta es la configuración, el servidor que vamos a trabajar, no sé si alguien tuvo la posibilidad de ver el video que les dejé del Managed Beam, del, perdón, del Message Drive en Beam, ¿bien? que aquí si se fijan, nosotros trabajamos en esta consolita, el que vio ese video, ¿bien? y obviamente aquí fíjense que tenemos una opción que se llama Applications, ¿bien? esto ustedes también lo pueden hacer localmente, ¿vale? pero como el Eclipse hace el trabajo, el Eclipse se la pega cuando uno pone play o le pone correr ejecutar el programa ¡pum! el Eclipse hace todo ese trabajo, ¿bien? pero ¿qué pasa si a mí me dicen ahora, oye tienes que subir tu aplicación a un servidor? aquí lo vamos a explicar, ¿bien? entonces simplemente aquí ustedes si se fijan tienen Applications, ¿bien? esperamos a que cargue, me dice que no tenemos ninguna aplicación, ¿vale? y vamos a ir a donde dice Deploy ¿bien? y en Deploy fíjense que esperamos que cargue fíjense que nos dice que tenemos que seleccionar un archivo si queremos subir uno, ¿bien? entonces si fuera local lo seleccionamos localmente pero aquí vamos a seleccionar este, ¿bien? buscamos nuestro archivito y nuestro archivito se encuentra en román, debería estar aquí VentaGame, ¿bien? le ponemos a abrir ¿bien? ahí nos da que es un tipo de aplicación web, ¿bien? el nombre es VentaGame, ¿bien? y aquí una serie de cosas, le ponemos ok, ¿vale? y ahí está trabajando y listo, tenemos nuestra aplicación no le podemos poner launch aquí directamente porque las rutas no son válidas, ¿bien? en este caso de acá así que vamos a hacer lo siguiente cuando ya su aplicación esté disponible, ¿bien? está lista para ejecutarse, simplemente vamos aquí a Docker, ¿bien? volvemos a pinchar el puerto 8080, que es ese, que esa es la ruta, ¿bien? este es como el facebook.com pero obviamente con una representación mucho más extensa y aquí simplemente con un slash ponemos el nombre de nuestra aplicación, este para que se den cuenta es como nuestro localhost, ¿vale? si se dan cuenta, no sé si tengo el eclipse acá, ahí miren ese vendría siendo nuestra URI, entonces simplemente acá colocamos el nombre del proyecto, así de simple, miren, web, ¿cómo se llama? venta game venta y un bajo game pum y listo, miren, tenemos ya nuestro proyecto, listo, bien online, ¿vale? miren, pum 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 si yo pincho, sigue funcionando normalmente ¿vale? y es una herramienta muy útil esto porque así uno ustedes lo pueden ver en desde cualquier lado, ¿cierto? por cuatro horas sí, pero obviamente es una opción, ya que un hosting con Java es carito, ¿bien? ¿por qué? porque estas son aplicaciones empresariales, ya entonces obviamente hay que tener un hosting especial, un servidor especial y la mantención y todo eso es un poquito bien, ahora yo entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es, voy a ir aquí por ejemplo, voy a volver acá, ¿bien? voy a poner aquí esa y les voy a dejar el link para ver si ustedes lo pueden ver, ¿vale? entonces ahí está se los dejo aquí ahí está, pum intenten ingresar a esa página para ver si les carga el index y posteriormente el me dice Carlos, con ese link cualquiera puede entrar carga excelente, excelente, ¿bien? entonces esa es la gracia, chiquillos, ¿vale? entonces la idea es que no sea tan local el cuento, ya saben si es que quieren probar algo y no solamente Java, o sea, Java es una gran alternativa porque hay muy pocas herramientas que nos permiten emular algo en este caso local, intenten ustedes obviamente ustedes su canasta está vacía ¿cierto? entonces ahí estamos aplicando el tema, ¿vale? obviamente intenten subir un CRUD, si intentamos subir el CRUD y alguien va eliminando, va actualizando vamos a ver todos, vamos a compartir eso ¿cierto? ahí manda Carlos, ¿cierto? su canasta, ¿cierto? entonces esa es la idea chicos, ¿bien? entonces esa es la forma en cómo debiésemos trabajar, dura cuatro horas pero yo creo que es suficiente como para hacer algunas pruebillas, ¿cierto? para hacer algunas pruebas de rigor, ¿bien? entonces es una alternativa, insisto, ¿bien? que pueden utilizar para poder trabajar en este caso algo ya más real, ¿bien? entonces fíjense que no nos demoramos cuánto, llevamos cuánto, 10 minutos de instalación pero en este caso, ¿cierto? voy a cortar la grabación ahí para que no quede tan extensa